Venga, lo último es, por ejemplo, la duración de la película. ¿Vale? El exorcista dura. El exorcista es que es más larga. 150 minutos, El Padrino dura. Yo voy a decir, 200 minutos. Jungla de Cristal no dura tanto, al menos dura 120. Terrify en la primera dura 90 nada más. Titanic sí dura más, 220. Y John Wick dura 120. ¿Vale? Ya lo último. Voy a ver qué películas creéis que duran más. Los dramas, las de terror, las de acción. Los de terror no duran mucho. De hecho, cuanto menos duren mejor. Tiene que ser, sale el malo, mata a gente, se cagan al mal y se acabó. Las de terror no duran dos horas. ¿O drama? Las de drama duran más, porque tienes que presentar a los personajes, que les pasen cosas buenas, que les pasen cosas malas, que evolucionen. ¿Y ahora qué? Yo me conozco unas que son muradas. ¿Cuáles? El señor de la manilla. ¿Y ahora qué? La madre mía. Bueno. Lo mismo. Selecciono. A mí. Dato. Tabla dinámica. Insertar o editar. Aceptar. Y ahora, género. Duración. Suma no. Media. Otra vez. Promedio. Venga. ¿Qué películas duran más? Las de drama. ¿Vale? Ya lo guardamos. ¡Gracias!